Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, por estar allí del otro lado. Estamos arrancando aquí un nuevo programa, esto es Una Luz en el Camino, 53 años acompañándote a través de nuestros programas de radio. Y ahora continuamos, por supuesto, también aquí en formato televisivo para seguir compartiendo historias y experiencias de vida. En el programa de hoy vamos a estar hablando sobre las familias monoparentales. Esto es que una mujer, un hombre, un padre, una madre decide criar a sus hijos solos y llevar adelante su familia. Esto lógicamente puede darse por muchas causas, madre soltera, viudés, divorcio, abandono de uno de los progenitores. Y cada vez más se ve maternidad por inseminación artificial, entre otras causas. Lo cierto y la pregunta fundamental es, ¿cómo encontrar apoyo para la tarea de cuidar a sus hijos y llevar adelante la familia estando solos? Bueno, quedate con nosotros porque hoy vamos a tener un programa charlando justamente sobre este tema y la entrevista que también tendrá Rodrigo con nuestro invitado. Y como siempre te proponemos en cada programa tener este material que es totalmente gratuito. Se trata de esta guía para leer la Biblia por temas, contiene más de 20 temáticas para, por supuesto, encontrar de qué manera justamente leer la Biblia por temas. Así que queremos que tengas este material, vos estás viendo allí en pantalla, podés comunicarte al 11 50 02 54 54 y tener este material hoy mismo. Ahora sí, entonces, vamos a presentar a quien es el orador de aquí de nuestro programa, el licenciado Rodrigo Arias. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, Alexis. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, gracias. Muy bien. Bueno, hoy hablando sobre las familias monoparentales, madre o padre solos. Así es. Estamos con este tema arrancando nuestro programa. Y, Alexis, una pregunta que puede parecer descolgada al principio, pero ¿cómo andás en geometría? ¿Te acordás algo de geometría, de secundario? Sí, un poco y nada. Complicado. Te agarré, ¿no? Sí, sí. ¿Axxiomas de la geometría? Flojo. Mal, 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 mal. Bueno, a ver, no, no. Gracias por la sinceridad. La geometría tiene sus axiomas y uno dice que tres puntos determinan un plano. ¿Qué es esto? Que para que haya un espacio físico y, por lo tanto, de apoyo, si lo ponemos en el suelo, necesitamos mínimo tres puntos. Con solo dos puntos, dice los axiomas de la geometría, pasa una recta que va al infinito, pero con eso no tenemos apoyo. Un punto más, entonces tres puntos determinan una superficie de apoyo. Vamos a ver qué tiene que ver con el tema de hoy. Eso te iba a preguntar. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que vamos a charlar hoy? Bueno, lo vemos en el Libin. Sí, vamos al Libin y comenzamos nuestro diálogo de este programa. Criar niños pequeños ya, de por sí, es una de las ocupaciones más estresantes. Se las considera entre las cinco o seis ocupaciones más estresantes de la vida. Pero mucho más si tenemos que hablar de solo mamá a cargo de esa etapa de la familia o solo papá. Una familia monoparental. Es alguien, entonces mamá o papá, que tiene que llevar adelante dos roles. O sea, el doble de esfuerzo en un sentido. Pero en otro sentido, con menos recursos. A veces menos recursos materiales, económicos. Y normalmente menos recursos emocionales. Porque no cuenta con el apoyo de una pareja. Entonces estamos hablando de una situación realmente muy estresante. ¿Cómo una mamá sola, un papá solo a cargo de sus hijos, puede manejar este estrés? Puede encontrar fuerzas para salir adelante. Bueno, vamos a repasar rápidamente algunos tips, algunas herramientas que pueden ayudar. Una primera herramienta a tener en cuenta es no te quedes sola. No te quedes solo. Busca apoyo. Claro, con el compromiso que una mamá, un papá, sola, solo, tiene con sus hijos, puede tender, cuidado con esto, vamos a subrayarlo, puede tender a la omnipotencia. Querer hacerse cargo de todo. Por más fuerte que te sientas, necesitas apoyo. Algún familiar, alguien de confianza, un amigo. Para tener allí donde apoyarte. También, es muy importante, obviamente para todos, para toda familia, organizarse. Pero especialmente para una mamá sola, un papá solo. Organizarse para optimizar las energías, pero también para transmitirle seguridad a tus chicos. Porque necesitan ellos percibir que la vida, la vida está marchando a pesar de todo. Otro punto importante. No eludas las preguntas de tus hijos. Tratar de responder con naturalidad lo que se pueda responder de acuerdo a la edad de ellos. Tratar de mantener un tono emocional positivo. No hacer un descargo de enojo, no hablar mal del progenitor ausente. Tratar de mantener ese diálogo sincero, pero adecuado a la edad de los chicos. Una cuestión fundamental. Mamá sola o papá solo. Habrá que reforzar mucho la disciplina. En sentido positivo, ¿no? Porque la disciplina le da a los chicos ese sentido de contención, de que son cuidados. Ellos necesitan límites. Poner reglas y normas, pocas, pero claras. Y que se cumplan. Acordate, P, C, C. Pocas, claras, pero que se cumplan. Bueno, desde ya. Hacer el esfuerzo de dedicarle tiempo a los chicos. Ellos lo necesitan dejar. Quizás otros proyectos de lado, pero tener ese tiempito con los niños. Pero también necesitas tiempo para vos. ¿Sí? Qué desafío, ¿no? Y en esto de tiempo para vos es muy importante prestarle atención a lo siguiente. Cuidado cuando de pronto te podés descubrir hablando demasiado con tus hijos acerca de tus problemas, de tus conflictos. Usando tus hijos como confidentes. Tratando de descargar en ellos tus preocupaciones. No te olvides, tus hijos son niños. No son adultos. Si de pronto ellos son demasiado tus confidentes, es porque estás necesitando buscar relacionarte con personas adultas para no terminar sobrecargando de esa manera a tus hijos. Y decíamos, bueno, para tremendo desafío, de dónde sacar fuerzas. Mencionábamos al principio este axioma básico de la geometría. Tres puntos son necesarios para que algo, sí, se mantenga estable. Menos tres puntos de apoyo significa inestabilidad. Tenemos acá algo que nos puede ayudar a pensar un poquito en este axioma de la geometría. Tenemos este pizarróncito con tres patitas, ¿sí? Y allí está apoyado. ¿Qué pasa si uno de estos puntos ya no está presente? Sí, sacamos uno de los puntos, es obvio lo que va a pasar, ¿no es cierto? Con dos puntos no es posible sostenerse en pie. Tres puntos de apoyo. Aquí es donde aparece, junto con tu esfuerzo, no caer en la omnipotencia, buscar apoyo de otros. Y el tercer punto fundamental, el apoyo de Dios, la vida espiritual. Quiero dejarte un pensamiento que tenemos en la Biblia, en el manual de la vida. Y Dios te dice algo muy especial para vos, mamá sola, papá solo, que tenés que seguir luchando. Escucha, por favor. Por favor, Isaías capítulo 49, versículo 15 y versículos 16. La Biblia nos dice, ¿puede una madre olvidar a su niñito? Para no compadecerse del hijo de sus entrañas, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Puedes contar con el apoyo de Dios. Tu fuerza, el apoyo de alguien que te acompañe, te ayude, y el apoyo de Dios. Eso fue lo que hizo Luis. Y vamos a escuchar su testimonio en la entrevista de hoy. Antes, Alexis nos cuenta cómo mantenernos comunicados. Claro que sí, Rodrigo. La gente se puede comunicar con nosotros al 11-5002-5454. Por supuesto, a través de este punto de contacto puede solicitar este material que ustedes están viendo allí en pantalla. Se trata de una guía de lectura de la Biblia totalmente gratuita. Contiene más de 20 temas que te serán muy útiles para fortalecer tu vida espiritual y emocional. Así que escribinos, te vamos a indicar la dirección más cercana a tu domicilio para que puedas retirar y tener hoy mismo este material. Y ahora sí, vamos a la entrevista de este programa charlando con Rodrigo. Va a estar Luis aquí en Una Luz en el Camino. Y ya estamos en el momento de entrevista de nuestro programa. Muy contentos que nos está acompañando Luis. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Rodrigo, por invitarme. Y con muchas ganas de escucharte, Luis, por tu historia de vida. Te ha tocado remarla con esto de ser padre solo. Decíamos recién que generalmente pasa que queda la madre sola. Contanos, ¿qué pasó en tu vida? ¿Cómo llegaste a esta situación de familia monoparental? Sí, bueno, me casé, creo que siendo muy joven, eso, y bueno, soñaba con una familia porque, nada, de chico no tuve una familia. De hecho, a mi padre no lo conocí. Y siempre, no es que por ahí soñaba por ahí con una, casarme tan pronto, digamos, pero bueno, surgió la situación. Y bueno, me casé y, bueno, tuvimos cinco hijos con mi primera esposa. Cinco chicos. Cinco chicos. Mi matrimonio, lamentablemente, por una cuestión de infidelidad, duró diez años de parte de ella. Y bueno, me quedé solo, es como que el mundo se me vino abajo, y dije, bueno, ahora, ¿qué hago? Pero a los diez años, entonces, ¿y los chicos qué edades tenían? Los chicos tenían diez, nueve, seis, cuatro y dos. O sea que, de pronto, te viste solo en la vida con cinco hijos, hijitos, de diez a dos años. De diez a dos años. Y vos quedaste a cargo de ellos, Luis. Sí, me quedé a cargo, me quedé a cargo. De alguna manera, sería un poco largo contarte la historia, pero el trato era que, si fallaba ciertas cosas, me quedaba yo con todo. Casa, hijos, todo. Estuviste dispuesto a hacerte cargo. Y bueno. Luis, un golpe tremendo. Sí, un golpe tremendo. ¿Cómo enfrentaste ese momento? ¿Cómo viviste ese momento? De tan solo pensar, ¿no? Quedarte solo con tus cinco hijitos. Claro. Quedarme solo y tal vez por ahí la confianza en Dios, la esperanza que tenía y poner manos a la obra, a todo lo que uno considera que a veces uno cree que nunca le va a pasar nada, pero un día te pasa. Ahora lo contás, ¿hace cuántos años pasó esto? Y esto hace diez, veinte años. Ahora lo contás con esta tranquilidad y con esa seguridad, pero en ese momento, ¿cómo te sentiste? Y no, se me vino el mundo abajo. Es decir, eran momentos, situaciones muy difíciles. Por ejemplo, mi hijo en algún momento me preguntaba, pobre, viste, los diez, once de la noche, mirándome a los ojos, me decía, papi, ¿y mamá dónde está? ¿Por qué se fue mamá? Y vos no sabía qué responderle. Te daba ganas, viste, de nada, de no sé qué decirle. No había forma de explicarle a esa edad. No había forma de explicarle y además te imaginas que si yo me pongo a llorar delante de él, peor. Las veces que habrás tenido que llorar solo para que ellos no te vean y además sacar adelante a tus hijitos. Y mostrarme fuerte delante de ellos. En los momentos solos, sí, era el momento de llanto, de la tristeza, pero... Vos tenías que trabajar. Tenía que trabajar. Atenderlos a ellos. Salir a las seis de la mañana, volver a las seis, siete de la tarde, bañarlos, darle de comer, lavar la ropa y nada, preparar los útiles escolares. Y bueno, después acostarme a dormir en el comedor, donde hice mi dormitorio. Aunque sea un rato. Hace un rato. Y me leía un libro cristiano que me vino muy bien, para educar hijos. Y bueno, creo que hice... Luis, tremendo, tremendo. Un curso acelerado de padre en tres meses. Yo soy padre de tres hijos y de pensar solamente lo que te tocó pasar. Pero estás acá. Estás acá. Y en el siguiente bloque necesitamos que nos cuentes de dónde sacaste fuerzas. Cómo hiciste para salir adelante y sacar adelante a tu familia. Así que esperamos ese momento. Y antes vamos a esta pausa de música para el alma. Justamente Cecilia Miqueas nos recuerda a quien siempre podemos tener cerca para darnos fuerzas, para seguir adelante. ¿Qué otro ser? ¿Qué otro ser? Si otros se van, permaneces tú. Siento tu voz llamándome. Yo es cuando sé que por siempre estarás. Ya me lo has dado todo y tu amor de mí jamás se apartó. En mi hora más oscura te pude ver, mi luz fuiste tú. ¿Y qué otro ser se daría como él? Me amaría como él. ¿Quién me daría libertad? ¿Qué otro ser moriría por mí? ¿Qué otro ser? Solo tu amor me transformó. Ya sé que vea como eres tú. Todos mis sueños yo te los doy. Pues solo en ti pueden ser realidad. Ya me lo has dado todo y tu amor de mí jamás se apartó. Se apartó. En mi hora más oscura te pude ver, mi luz fuiste tú. ¿Qué otro ser se daría como él? Me amaría como él. ¿Quién me daría libertad? ¿Qué otro ser moriría por mí? En la tempestad, refugio me das. Guardas mi piel para no caer. Y cuando sea frío, su calor me das. ¿Qué otro ser moriría por mí? Como él? Me amaría como él. Te amaría como él. Me daría libertad. Libertad. ¿Qué otro ser moriría por mí? ¿Qué otro ser? ¿Qué otro ser? ¿Qué otro ser? Cristo Él te ama te salva te guarda Y le agradecemos a Cecilia Miquedas por traernos este tema musical que es música para el alma, que otro ser ayudándonos a recordar que Dios siempre está presente Él es el que nunca se va a apartar de nuestra vida y Luis, retomando esta situación crítica que estabas viviendo solo con tus hijitos entre 10 y 2 años a seguir adelante con la familia ¿cómo lo hiciste? y básicamente con la confianza en Dios y familias, amigas que por supuesto que me tendieron la mano muchas personas son momentos en los cuales realmente aparecen lo que son realmente amigos porque cuando uno anda bien está todo bien pero es bueno qué bueno esto de que no te cerraste sino que estuviste dispuesto a que te ayuden encontraste apoyo sí, por supuesto por supuesto que sí tanto en otras personas como decías así como en Dios así como en Dios por otra parte también el colegio el colegio me ha ayudado mucho en un momento dado yo no podía seguir pagando la colegiatura de los chicos y la directora me dijo esto es un colegio para tus hijos así que no no te lo voy a dar vení a pintar hacía algún trabajo para que para que sigan estudiando la consigna era estudiar seguir seguir adelante no importa como sea y en esos momentos es cuando uno realmente confía en Dios y es como que uno tiene que poner en práctica las cosas que uno a veces las lee y bueno ahí es práctica pura hubo momentos en los cuales Luis me imagino llegaste a sentir que no podías sí 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 hay momentos en que acudí a la palabra de Dios para fortalecerme y me basé en algunos salmos por ejemplo de ahí salía tu fuerza entonces para seguir adelante por ejemplo por ejemplo el salmo 23 este Jehová mi pastor nada me faltará etcétera etcétera esas cosas que a uno lo fortalecen y sacan adelante sí nos estás recordando un salmo precioso que incluso tiene una visualización hermosa porque nos presenta a Dios como el buen pastor que nos lleva en sus brazos cuando no tenemos fuerza si vos te sentías así yo me sentía así sí había momentos que me sentía mal este pero también a través de la prueba uno va viendo los resultados de eso de ese momento que va pasando y ves que va progresando la cosa va bien digamos entre comillas se puede decir y bueno eso te fortalece más vos yo sentía que las cosas iban mejorando y cada vez más confianza en Dios algún otro pasaje de la Biblia que sentís que te haya ayudado de manera especial hay muchos pasajes hay un pasaje el Apocalipsis 2.10 que la última parte que la palabra de Dios dice sé fiel hasta la muerte y me parecía lo podés leer este sería muy lindo si podemos abrir la Biblia Luis y nos lees ese pensamiento de la Biblia que a vos te daba tantas fuerzas para seguir adelante claro que sí Apocalipsis 2.10 última parte dice así sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida ¿por qué te ayudaba ese pensamiento de la Biblia? y porque creo que había que ser fiel considerar que la fidelidad es decir de alguna manera mi pensamiento era a mis hijos yo tenía que ser fiel a mis hijos acordate que yo te decía en principio de que yo no tuve papá y cuando pensaba en hijos decía yo voy a ser fiel a mí no importa lo que venga y en estas cosas en estas promesas grandes de Dios yo confiaba y evidentemente hoy mis hijos son chicos grandes con sus problemas como cualquier hijo de buen vecino son padres soy abuelo sos abuelo soy abuelo o sea acompañaste en el crecimiento de tus cinco hijos y los sigo acompañando por supuesto y los seguís acompañando sí cómo están ellos hoy el tesoro más grande de mi vida ellos también me emociona un poco esto sin duda sin duda luchaste por tu familia Dios te dio fuerza diciéndote Luis sé fiel y vas a alcanzar el premio y hoy estás disfrutando ese premio por supuesto que sí al tener tus hijos al tener una relación con tus hijos sí lo que me olvidaba también por ahí es que a mitad de camino encontré una compañera de la vida que también para completar la frutilla del postre llegó en el momento en el momento justo sí Luis qué hermoso escuchar esta historia de vida tantas cosas que nos sabemos que nos hubieses querido contar el tiempo no da pero algo nos contabas de cómo tuviste que hacer malabarismo para organizarte con los chicos pelearla día a día estar con ellos Dios te ayudó a ser un padre fiel exactamente y sus promesas no faltaron exactamente Luis gracias que Dios te siga bendiciendo a vos a tus hijos y Él siga siendo una luz en tu camino gracias Rodrigo y así estamos cerrando la entrevista de hoy ya terminando nuestro programa ahora con el bloque de oración y ahora sí nos metemos en este bloque de oración Rodrigo ahí veíamos la entrevista que tenías con Luis qué historia de qué experiencia sí la verdad que hemos disfrutado la entrevista con Luis una historia de vida de mucho esfuerzo de mucho sacrificio pero de mucha fe y de mucha esperanza porque es la única forma de seguir adelante en una situación así hemos planteado en este programa que la familia monoparental implica un desgaste un esfuerzo un estrés que solamente con el apoyo necesario se puede sostener una empresa de este tipo en la vida un desafío de este tipo y Luis encontró este apoyo se abrió a personas que lo podían ayudar y sobre todo buscó la fuerza que solo Dios nos puede dar por eso no podemos cerrar nuestro programa sin recordarte que esta herramienta que Luis descubrió para su vida también está a tu disposición la ponemos aquí en nuestro programa a disposición a través de este formato una guía temática para estudiar la Biblia por temas cómo encontrar en la Biblia esas respuestas más profundas que necesitamos en los momentos más difíciles de la vida por ejemplo uno de los temas aquí al mismo comienzo de esta guía el tema número 2 sí, lo tengo aquí a mano tema número 2 descubrir realmente quién es Dios cómo es Dios cuán cercano puede estar a mí cuando más lo necesito cómo conectándome con Él puedo encontrar esas fuerzas para salir adelante en las crisis más difíciles de la vida bueno es algo que necesitas y te invitamos a que uses esta herramienta porque es un obsequio de nuestro programa sí, sí claro que sí Rodrigo vos podés tener este material que estabas viendo aquí en pantalla y compartía Rodrigo las grandes lecciones que podemos aprender para nuestra vida podés tener este material al 11 50 02 54 54 por supuesto de manera gratuita y gracias a muchas personas Rodrigo que nos escriben que nos envían sus motivos de oración y por supuesto estamos viendo allí algunos nombres en la pantalla de personas que nos han enviado sus motivos y vamos a estar orando por ellas así es aquí tenemos algunos de los muchos motivos que nos llegan quizás está pasando el tuyo si no está tu pedido de oración en nuestra lista y no solo en nuestra lista sino sinceramente en nuestro corazón porque oramos a Dios por cada uno de estos motivos que van llegando al programa porque la oración es realmente una terapia es abrirle el corazón a Dios sacar esa angustia ese peso y recibir la paz que solo Dios nos puede dar una catarsis espiritual te invitamos a terminar nuestro programa de esta manera que nos podamos unir en esta oración querido Dios Padre nuestro tenemos tantas cosas para agradecerte en primer lugar gracias por el regalo de la vida y aunque a veces tenemos que pasar por momentos difíciles seguimos teniendo esta bendición de estar vivos y significa que todavía hay una esperanza por delante hay un plan que tenés para nuestra vida de pronto nos toca enfrentar los desafíos de la vida solos como una mamá sola un papá solo pero gracias porque sos un verdadero amigo que nunca se va de nuestro lado te ruego especialmente que bendigas hoy aquellas madres solas esos padres solos que están luchando que puedan sentir tu fuerza con ellos que puedan tener paz y esperanza en el corazón para seguir adelante creyendo en la felicidad para ellos para sus hijos para la familia que llevan adelante y por cada uno de los motivos de oración que van llegando a nuestro programa te rogamos que bendigas cada situación te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús Amén Amén Gracias Rodrigo y gracias a vos por acompañarnos por estar allí del otro lado nos volveremos a encontrar Dios mediante en un nuevo programa de Una Luz en el Camino hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!